El proceso asambleario X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, está próximo a su culminación en Granma. 11 de los 13 municipios del territorio ya han efectuado estos encuentros en barrios y comunidades. En los debates trascendió la necesidad de continuar el fortalecimiento de la organización relacionado con la atención a problemas sociales y el impulso a la labor de prevención. Los participantes en estos encuentros también se pronunciaron en pos de incrementar la vigilancia revolucionaria y el trabajo con los jóvenes. Las asambleas restantes se realizarán el próximo 19 y 20 de mayo en Bayamo y Campechuela. Luego la cita tendrá como colofón en el territorio la Asamblea Provincial el 11 de junio. En este espacio se elegirá la delegación granmense que asistirá a la magna cita de la mayor organización de masas del país en septiembre venidero. Desde su fundación, el 28 de septiembre de 1960, los CDR se encargan de salvaguardar desde el barrio y la comunidad los logros y avances de la revolución. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.